¿Qué tal amigos? Bueno, me paso por aquí porque hoy es un día importante, ¿vale? Muy importante. En muchos aspectos es, digamos, una cosa que no había ocurrido nunca en España. Y es que ya está en marcha el nuevo Real Decreto 517-2024 y ha quedado derogado por completo el 1036-2017. Con lo cual, el Real Decreto actual lo tienes en un enlace anclado en la descripción de este vídeo. He hecho ya unos cuantos vídeos hablando sobre lo que queda bien, lo que queda mal. Hemos estado hablando en muchos vídeos de este tema. Te voy a dejar una lista con estos vídeos también anclados en la descripción de este vídeo para que te pongas al corriente. Hoy me paso por aquí básicamente para informarte de que este Real Decreto ya está en vigor en España. Pero voy a intentar augurar qué es lo que va a ocurrir. Las zonas geográficas de UA son de aplicación en el territorio nacional y en aire. Es el encargado de plasmarlo en un formato digital que es en aire drones. Ha plasmado ya las zonas geográficas de UA, donde delimitan claramente lo que podemos o no podemos hacer dentro del espacio aéreo nacional. Ya aparecen las zonas geográficas de UA por razones de seguridad ciudadana. Las zonas urbanas aparecen claramente delimitadas. Y aparecen también las alturas y distancias que tenemos a los aeródromos, como por ejemplo helipuerto, aeropuerto, todo este tipo de infraestructuras. Pero te voy a dar un consejo, ¿vale? Te voy a dar un consejo, porque el consejo me lo doy hasta a mí mismo, ¿vale? Señores, paciencia. No hagamos cosas de las cuales no estamos seguros en hacer, ¿vale? El problema que tenemos ahora mismo que está un tren en vigor y va a pasar mucho tiempo hasta que todo el mundo esté al corriente de todos estos cambios, ¿vale? Te estoy hablando tanto nosotros como pilotos de drones, como los operadores, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, como los ayuntamientos, como la ciudadanía. Va a tardar bastante tiempo en la gente comprender todo esto. Y lo que auguro que va a pasar es que desde que todo esto esté implementado, que ya lo está, a partir de hoy lo que pasa es que la página en aire drones está dando problemas porque evidentemente estará todo el mundo entrando a saco y va súper lenta la web. Con lo cual, ahora mismo, lo que tienes que tener es paciencia. Cuando ya nosotros, en este caso, yo como divulgador de la normativa, que llevo ya cinco años en este canal hablando de cosas de drones y, sobre todo, principalmente, especializado en el tema de la normativa, yo haré un tutorial hablando de las zonas geográficas de UA y cómo quedan cada zona dentro del mapa de NAI de drones para que tú tengas un concepto perfecto de cómo utilizar esta web a partir de ahora, ¿vale? Porque ya tenemos esa cota ansiada de 60 metros para volar dentro de zonas restringidas, dentro del área de influencia de los aeropuertos, de los helipuertos y todo este tipo de zonas, ¿vale? Donde antes teníamos que realizar una coordinación donde voláramos a la altura a la que voláramos. Con lo cual, lo que les voy a pedir, por favor, es que tengamos paciencia. Y, sobre todo, lo dicho, que ahora mismo está dando muchísimos problemas la web de NAI de drones, entonces, cuando ya esto funcione mucho mejor, pues, en este canal vamos a estar hablando de todo este tipo de cosas. Y te voy a explicar en detalle todas las zonas geográficas de UA y cómo quedan contempladas y cómo gestionarlas a la hora de planificar un vuelo, tanto si vuelan de forma recreativa como si vuelan de forma profesional, ¿vale? Lo que yo auguro que va a ocurrir en los próximos meses es que todas las entidades, todo lo que son los ayuntamientos, todo lo que son fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, todos los pilotos y todos los operadores, pues, van a tener muchas dudas, van a haber muchas confusiones. Espero que todo vaya bien, que ahora mismo se podría volar en zonas donde antes no se podía volar sin tener la coordinación. Entonces, esto es una cosa que va a tener un impacto muy importante a nivel nacional y, sobre todo, hay que concienciar muy bien en medios de comunicación. Yo estoy ya contactando con radio de aquí de mi isla para empezar a hacer una labor divulgativa mucho más allá de lo que es mi canal de YouTube, porque yo creo que esto es muy importante. Y espero que también a esa, que mañana te recuerdo, mañana, día 26, tiene un webinar que lo van a dar en abierto a través del canal de YouTube. Te dejo ese enlace al canal de ellos en la descripción de este vídeo, donde mañana a primera hora de la mañana, a las nueve de la mañana, van a hacer una labor divulgativa a través de su canal de YouTube, hablándonos sobre el Real Decreto, sobre la zona geográfica de UA y todo este tipo de cosas, ¿vale? Porque ahora se van a empezar a ver drones volando donde antes era más complicado verlos si no estabas haciendo una tarea, evidentemente, coordinada con los aeropuertos helipuertos y en tareas profesionales. Con lo cual, ahora, el recreativo va a tener muchos espacios nuevos para volar y se van a empezar a ver drones más cerca de ciudades y todo este tipo de cosas. Y también en entorno urbano, porque la categoría abierta, evidentemente, hoy tenemos, pues, todo lo que hemos hablado en mis vídeos, lo del tema de la comunicación previa al Ministerio Interior. Todo esto ya está en vigor, ¿vale? O sea, que ahora cuando volamos en un núcleo urbano, en categoría abierta, pues, tendríamos que hacer la comunicación previa al Ministerio del Interior y ya todo esto está aplicando. Ya está en vigor. Concienciar a la ciudadanía de que ya tenemos un Real Decreto que regula el uso de las aeronaves no tripuladas y es un concepto nuevo, completamente distinto, que permite el vuelo en zonas restringidas hasta una gota de 60 metros de altura sin coordinar. La categoría abierta está en vigor al 100%. O sea, ya acabó el periodo transitorio, con lo cual las operaciones en categoría abierta ya están, digamos, dentro del marco de los reglamentos europeos, el 947, el 945 y también todo lo que nos dice el Real Decreto 10... Eh, perdón, todavía sigo yo con el 1036 en la cabeza. Con el 517-2024 ya aplica este Real Decreto, con lo cual hay que mirar qué puedes y qué no puedes. Ya yo hice un vídeo, te lo dejo por aquí para que lo puedas ver, de las limitaciones operacionales que tenemos en la categoría abierta y demás, sobre vuelo de edificio, todo este tipo de cosas. Y ahora tenemos un periodo transitorio para la categoría específica, donde las entidades se tendrán que adaptar, donde los instructores de las entidades tendrán que ir a esa para convertirse en instructores, evaluadores, examinadores, donde habrán cambios en el curso de radiofonista, porque cae de manos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea la parte teórica y la práctica de manos de las entidades que se designe para poder certificar la parte práctica del curso de radiofonista. Vamos a tener un periodo transitorio para los marcados de clase en categoría específica que concluye el 31 de diciembre de 2025. Cuando llegue ese día, esa fecha, pues a partir de ahí solo se podrá operar en categoría específica con nuestra certificación convertida, con lo cual las entidades se van a tener que convertir en entidades europeas. Y solo se va a poder operar en categoría específica a partir de esa fecha con marcados de clase C5 para el STS 01 y C6 para el STS 02. Y con respecto a fecha de publicación de este vídeo, podemos seguir generando la declaración operacional que es hasta el 31 de agosto del presente año, para poder extender el plazo hasta el fin del transitorio, el 31 de diciembre de 2026, y poder seguir operando los escenarios estándar nacionales. Y las entidades designadas, las entidades reconocidas, los operadores de UAS reconocidos, podrán seguir certificando los escenarios estándar nacionales hasta el final del transitorio. Con lo cual, se avecinan muchos cambios y todo esto, pues se irá, digamos, adaptando muy poquito a poquito. Pero una cosa que yo creo que es muy importante y que debes de saber ahora es que debes de tener paciencia. Cuando ya el mapa de Naira y Drones funcione muy bien, vamos a explicártelo todo en profundidad. Con lo cual, te invito a suscribirte al canal, dale a la campanita, si quieres estar al corriente de todos estos cambios. Y bueno, para muchas cosas va a ser muy positivo y para otras muchas, pues va a ser muy negativo. Pero estos son los cambios que tenemos y si alguien no hace nada, pues este Real Decreto continuará, digamos, hasta el futuro. Hasta que salga otro nuevo Real Decreto, pero ahora mismo el que tiene aplicación en el territorio nacional es el 517-2024. Con lo cual, compañeros, paciencia, ¿vale? Paciencia. Les mando a todos un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo de Canaria Drones. Hasta la próxima. ¡Chao!